El filme de ficción La caótica vida de Nada Kadic, dirigido por Marta Ernaiz Pidal, fue proyectado dentro de la sección competitiva de largometraje mexicano de la decimosexta edición del Festival de Morelia. La caótica vida de Nada Kadic, filmada en Bosnia-Herzegovina por un equipo mexicano, cuenta la historia de una madre soltera quien al descubrir que su hija tiene síntomas de autismo, hace un viaje a través de los Balcanes para reconciliarse con su pasado y aceptar su nuevo destino. Yo viví en Bosnia durante tres años y estudié ahí la maestría de cine y al terminar la maestría me surgió la necesidad de contar algo en Bosnia para acabar este ciclo que había vivido y ahí conocí a la actriz, me pareció un gran personaje y a partir de eso empezamos a desarrollar el proyecto. Pero en el proceso nos enteramos que en realidad su hija tenía autismo y esta realidad nos impactó de una manera muy fuerte a las dos y decidimos adaptar esta nueva realidad al guión y se transformó un poco, no mucho, porque no existía el guión en forma, era solo una idea y así fue. Hay muchos grados diferentes de autismo, todos los niños autistas o personas autistas son muy diferentes y por eso luego no se puede clasificar muy bien. Jaba en el momento de la película tiene dos años y medio y es una edad muy temprana para saber su diagnóstico y ese es un problema en la película y a lo que se enfrenta la mamá. La niña ahorita ya tiene seis años y sigue igual como la es en la película, solo que pesa el triple y mide el triple y es muy fuerte, tira todo, no habla, pero gracias a Dios que lo detectamos a tiempo y a medida de lo posible le hemos tratado de dar un tratamiento y ha mejorado un poco. Yo escribí todos los diálogos en español, todo lo que pasa en la película salvo algunos encuentros mágicos no están en el guión, pero el guión existe y fue muy padre trabajar con la actriz porque se volvió un poco terapia para ella, ella también estudió literatura entonces aportó mucho al guión y lo que hacíamos era adaptar lo que le iba pasando poco a poco a la idea que yo tenía original. La clave está también mucho en Jorge Volado, que es el productor, fotógrafo y músico y diseñador sonoro de la película. Los créditos que no tengo yo los tiene él, entonces fue prácticamente un trabajo en conjunto. Llevamos a un sonidista mexicano allá, Daniel Lustano, y él volaron a Bosnia y luego era un crew muy chiquito, eran seis personas, los demás eran bosnios y así fue grabar todo en 13 días porque era lo que nos permitía el presupuesto y el tiempo. La postproducción se hizo enteramente aquí en México y se pudo lograr también en gran parte al festival de Morelia, al premio de impulso Morelia que logramos ganar y eso nos nos dio los recursos ya para poder terminarla aquí. Sabemos que los niños autistas tienen dificultades para discriminar sonidos, entonces ellos escuchan todos los sonidos parejos y su cerebro no puede realmente diferenciar los importantes y los no importantes. Para nosotros era clave que en el sonido tuviéramos este caos que escucha Java, pero sin que pues fuera un desastre, sino que nos metiera a su mundo y nos dejara entender por qué es que es tan dispersa. No es solo el caótico momento de la mamá y la niña afrontando el autismo, sino es ponernos a pensar que la mamá es una niña que creció en la guerra y que todo el diseño sonoro como la imagen está planteado para expresar esto. Nada es el personaje principal, en Bosnia el idioma de la película significa esperanza. La peli se está presentando hoy mismo en Cambridge, en Inglaterra, en Sao Pablo. La verdad es que estoy muy contenta del recorrido y de ver cómo la gente de países tan diferentes la toman, porque para los chinos la ven de una forma que los egipcios, que los colombianos, no, entonces ha sido una experiencia bárbara.